Tengo 18 hectáreas acá y bueno, es un trabajo que es muy delicado, la manzana cada 8 o 10 días tiene una cura, una que es muy costosa yo llegaba a gastar casi entre las dos granjas 80 mil dólares de remedio que tengo boleta de compra, que no hay nada y bueno, ayer justamente a mediodía lo miramos con mi hijo la sanidad que tenía más o menos, que era un año difícil este año de cura y acá había una sanidad de prácticamente un 100% de sanidad no existía hongo, no existía nada y en 4 o 5 horas nos encontramos con esto en una pérdida del 100% Vino a Vallauri, 75 años, toda la vida en la granja con muy pocas ganas de seguir porque ya no se puede más con esto con el clima ha cambiado todo y bueno ahora hay que buscar que mi hijo busque otro camino y yo tratar de jubilarme, no me queda otra acá funciona la máquina de seleccionar la fruta, cepillado el trabajo diario en la granja es acá la preparación para la venta del mercado la manzana se está cosechando en los primeros días de marzo el 3, el 4, el 5 de marzo se estaba cosechando fíjense que estamos en enero hasta arriba un mes, 35 días para cosechar el trabajo de un año de 365 días que tiene el año nos quedaban 33 y quedamos sin nada ¿qué les voy a contar? y lo que más me preocupa es cómo queda la planta castigada también porque se está mirando las yemas tan peladas no es solo que se perdió este año sino que el año que viene va a tener problemas la planta también de la manera que quedó el árbol vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa Gracias por ver el video.